¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de pimienta, ¿eh? Como ustedes se preguntarán quién soy yo. ¡Yo soy un artista! Soy Lopoldo Pichoni. Es cocinero chef del Conde de Gotardo de Nápoles. La mejor cocina de Italia. Es una de las pocas mesas donde se ha dignado sentar el ruido. Pero no hay nada que hacer. Bueno, todos estamos en la parrilla. ¡Suscríbete al canal! 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 que es Babilonia, hablando de Babilonia, esto de aquí arriba yo lo conozco bien, muy bien lo conozco, el caballero Stefano Cocos, el caballero Stefano Cocos, ma que caballero ni caballero, Stefano el barbudo, barilero de Mijailovic en 95, contrabandista al puerto, ma yo lo he visto, con la cubierta ahí, lavando con el trapo descalzo, con la gorra y la pipa así como Popeye, y la madame, ay la madame, ma que madame ni madame, la bandera, él ha visto con toda la ropa así, con todo el peso de la ropa ahí, él con la tabla lavando ahí en medio del rechuelo, esto toda una careta para tapar una historia vergonzosa, y me hay que preparar uno mangáre, esto, uno postre, una, y esto que hace acá, lo hace, alcibiate se olvidó, alcibiate, y me no olvides de la champaña, el animal es bruto, y me no, no se ha visto, este sabe lo que hacía allá en su tierra, era colchonero, mamma mía, y no hay nada que hacerle, acá, lo de abajo, estamos en la tierra de la carbonada, salado, agrio, dulce, picante, amargo, veleno, explosivo, es todo igual, a la cacerola, y te lo sacocen un poco, y te lo sirveno, coma, coma, o reviente, ladrones, víctimas, estudiantes, ingeniería, arquitecto, pájaro, serpiente, esto, todo igual, a la olla, esto lo va a tener un poco, y te lo brindan, traga, traga, o reviente, Jesús, que es Babilonia, Jesús, señor habitante, que cada cual se agarre con la uña que tiene, es la ocasión, es la ocasión de agarrarse, ¿no? Cierto, eh, 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 ah, lo que veo usted se agarró, eh, me viene se agarró, usted también, unos cuantos agarrados, que gente inteligente, bravo, bravísimo, que es fantasmagorico no te respetan nada te lo envuelveno todos te lo retuarsen todos te lo transforman todos como una garela de predicitadores y meten un anesito y sacan un paraguas y meten unos pañuelitos y un montón de pañuelitos y sacan todo esto unos gansos vivos y coleando bueno, nada que hacerle esto es un desastre es un bochorno no se puede estar ni con lo de arriba ni con lo de abajo lo de arriba primero te aplauden ¡Bravo chef! ¡Bravo chef! y cuando pueden te mandan en galera y aquí lo de abajo primero te soban ¡Oh chef! ¡Chef! y cuando te da vuelta te escúpenos nos bañamos todos en el lodo hervimos en el agua sucia pero yo no me aguanto más me voy aquí en el acto pero como decía la mamá sin conchavo pero limpio así es mamá sin conchavo pero limpio no me aguanto más no me aguanto más me aguanto más Oh, ¿qué es Babilonia? ¿Se acabó la música? ¿Mas hay que llamar los postres? ¡Hemos todo dispuesto! ¡Hemos que llamar los... ¡Pero que sea no! ¡Vení para acá! ¡Se es asqueroso!